Bueno, vamos con temas de actualidad, abrimos la primera entrevista de esta jornada y recibimos al Ministro de Defensa Nacional, al doctor Javier García. ¿Cómo le va? Lorena, buen día, feliz año. Verónica, lo mismo, y a la audiencia, feliz año. Bueno, tenemos unos cuantos temas para conversar, uno de ellos tiene que ver con un aumento que van a recibir los escalafones más bajos de las Fuerzas Armadas, también van a cobrar nocturnidad. ¿A partir de cuándo? ¿Ya está firmado el decreto? Está firmado el decreto, ayer creo que firmó el presidente, desde que comenzamos el periodo de gobierno del 2020, en leyes de presupuesto y en las rendiciones de cuentas que siguieron en un hecho bastante inédito, en mi experiencia parlamentaria por lo menos, entonces hubo partidas salariales de algún tipo para los funcionarios, el personal de las Fuerzas Armadas, el personal de menor jerarquía en escalafón, de soldados y en los más bajos del escalafón de oficiales, hasta Capitán, de alfresa Capitán. ¿Es diferencial para cada uno el aumento? Lo que pasa es que al ser un monto, por ejemplo ahora dentro de este último, pero la partida va a ser entre 2.000, ajustados entre 2.300 y 2.400 y pico de pesos, claro, como el monto del sueldo es diferente, el porcentaje incide diferente. ¿Pero que es 8%? En torno del 8% para los soldados y después llega hasta un 2 y pico en torno de 3 en Capitán, va así en degradé. Ah, pero a eso me refiero, empieza en 8% pero termina en 2%. Claro, porque la partida para sueldos diferentes, la partida va a ser de 2.300, entre 2.300 y pico, 2.400 y pico, incide diferente. Pero es una partida incremental de recuperación. ¿Qué hicimos en los primeros años? Cuando pegó la pandemia con todo el impacto económico, que hubo caída del salario real, en la ley de presupuesto, en las rendiciones de cuentas, establecimos partidas que en el caso de los soldados, que es el personal, el servidor público más deprimido del escalafón en materia salarial, introdujimos partidas que permitieron empatar el partido, que no hubiera pérdida. Y ahora aumentamos, fíjese, y esto es algo que hay que destacar del trabajo de la coalición, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. En el Ejecutivo, en este año, en rendición de cuentas, envió una partida de unos 520 millones de pesos solo para incremento salarial. Y en el trabajo con la coalición en el Parlamento, se incrementó en 400 millones más, 920 que van destinados a salarios. Y fíjese qué dato, en tres años de gobierno, pandemia mediante, ya superamos ampliamente las partidas salariales del periodo anterior, ampliamente. Números redondos, en torno a 1.800, 1.900 millones de pesos contra 1.300 o 1.400. ¿Cuántos funcionarios hay en la órbita? ¿Cantidad? Sí. En torno a 26.000. En torno, usted sabe que eso, pero ese es el número. ¿Y de esos cuántos son de rangos más bajos que podría haber? La enorme mayoría. Le diría que 23.000 o 20 y pico mil. ¿Qué pasa con...? Me sacó muy rápido, pero es así. ¿Qué pasa con el tema nocturnidad? Bueno, y se incluyó también por primera vez una partida de nocturnidad. Los soldados y los oficiales que hacen guardia no tenían ningún tipo de remuneración. Usted sabe que en otros rubros de la administración y del trabajo hay la partida de nocturnidad. Acá se hacía y no se cobraba. Entonces se incluyó por primera vez una partida que un soldado hace aproximadamente por mes entre 8 y 12 guardias. Pongámosle que promedio 10. Se va a pagar en torno a 250 la guardia, así que el que haga ese monto tiene una partida que se agrega de 2.500 pesos. Que se suma a esta que hablábamos recién. Así que si usted tiene un soldado que ganaba... Tú preguntás, Leona, ¿cuándo empieza ahora? Yo me quedo colgado. Empieza a regirar, se paga ahora a fin de mes. O sea, en el próximo sueldo ya le tienes... Claro, claro. La administración de sueldos con el incremento. Si tú tenías un soldado que ganaba 22 números redondos, por ahí, depende mucho de muchas circunstancias, partidas, etcétera, 22, y tú le agregas 2.400 más, si hace guardia y hace 10 guardias, en torno a 2.000 o 2.000 pesos más, se va a ir con un aumento que va a estar por arriba de los 4.000 pesos. Depende si hace guardia o no, pero un número importante en torno a 2.000 o 2.000 y algo de efectivos se hacen guardia también oficiales. Así que, logramos algo que estamos comprometidos en el compromiso con el país, y era tratar de ir achicando. Porque uno podrá preguntar, ¿y usted está conforme? Y no, creo que estamos recuperando, pero hay que seguir. El carácter de la Comisión de Defensa Nacional del Frente Amplio mencionaba que, de alguna manera, es una continuidad a políticas anteriores. Mire, vamos a hablar de lo que hay ahora, porque podemos hablar un rato largo de eso. De esto se aumenta una vida desde el año 2012. Estamos en el 22. Y aparte son compartidas que provienen directo de rentas generales. Es un tema muy técnico, pero si quiere podemos aumentar. Podemos charlar largo de eso. Así que, dos cosas. Yo creo que ese saludar, yo lo saludaría si estuviera en la oposición, como estuve tanto tiempo, como saludé y voté partidas salariales para los soldados, porque me parece que lo que está bueno es el objetivo, el fin. No diría, ah, bueno, estás, pero tal cosa. El pero, vio, es para mostrar una cierta discrepancia. Cuando usted dice pero, es porque tiene discrepancia. No está del todo de acuerdo. Cuando yo estaba en la oposición y venía un incremento, lo aplaudí y lo votaba. No decía pero. Y entonces, si el objetivo es ese, me alegro. Y si están de acuerdo, me alegro mucho más. Hay que seguir trabajando en ese sentido. Que pasa por dos cosas, me parece a mí. Pasa por la jerarquización salarial. Y pasa también por algo que también cambió en el 2020, que es el respeto institucional. Sin prejuicios ideológicos ni profesionales de ningún tipo, para nosotros un soldado, unos soldados en términos genéricos, personas subalternas y oficiales. ¿Ese respeto institucional no estaba desde el 2020? No, no. ¿Por qué? Porque notoriamente había prejuicios ideológicos hacia la Fuerza Armada. Así llegó a haber un presidente que dijo cosas muy graves sobre los soldados, los trató, los agravió. Un expresidente, imagínense. No voy ni a repetir lo que dijo sobre lo que eran. No hace mucho. Entonces, retomamos un respeto institucional, una consideración profesional que va de la mano de lo salarial, que obviamente es un camino, porque usted tiene un camino, un rezago de este tamaño, no puede hacer todo un día para otro. Pero vamos achicando esa brecha y lo achicamos en un momento para nada normal, en plena pandemia. En plena pandemia cumplimos con el programa, o estamos cumpliendo con el programa de gobierno. Así que, vuelvo a reiterar, usted me dice, bueno, usted dice, ya está. Yo aspiro a seguir trabajando en ese sentido, como le venimos haciendo hasta ahora. De cara justamente a ese proceso que usted menciona de profesionalización y, bueno, de reconocimiento en lo salarial. También sigue habiendo algunos casos puntuales que se repiten. Fue noticia en las últimas horas acerca de una nueva denuncia por maltratos o abusos, en este caso, en la Fuerza Aérea. ¿Cómo está esa investigación? ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora de lo que pasó? ¿Y qué medidas se están tomando para que esto no siga sucediendo en caso de que así fuera? Exacto. Bien, Verónica, esa subrayada final. Porque en el Estado de Derecho, una denuncia no significa una condena. Una denuncia significa que alguien dice, después hay que probarlo y no hay que prejuzgar. Y yo estoy, desde el punto de vista del proceso de la investigación, la última firma es la mía, así que yo no voy a prejuzgar. Eso era para los televidentes que no conocen el fondo, una denuncia en la escuela aeronáutica sobre eventuales abusos sobre un alumno. Y una elección de rodillas de un estudiante que le habría sardinado su posibilidad. Yo recibí al padre, estuve reunido con el padre del Ministerio y pedí que estuviera la directora de los servicios jurídicos del Ministerio presente en la reunión antes del fin de año, no acorde, en noviembre habría sido. Y escuchamos eso, escuchamos el planteo y pedí una información primaria en la Fuerza Aérea que es diferente, o por lo menos en algo diferente a lo que plantean. Entonces yo no prejuzgo ni para un lado ni para el otro, porque estaría cometiendo el mismo error. Entonces, ¿qué resolvimos? Resolvimos iniciar una investigación administrativa, que la iniciaremos en las próximas horas. Ayer ya se hizo la parte administrativa, designar instructor y todo esto. Por fuera de... Claro, lo hago en el Ministerio, porque me parece que es la mejor forma de tener una independencia y no estar en la misma institución donde está hecha la denuncia, ¿no? ¿Hay efectivos separados del cargo en el marco de la investigación? Si hubiera separados del cargo, había un prejuzgamiento, porque si no se inició la investigación y ya se tomaron decisiones, yo estaría prejuzgando. No se hace de forma preventiva. Pero no se puede prejuzgar. Si hay una denuncia, tiene que haber una investigación. Usted sabe que después de la investigación se toman las medidas. Bueno, pero es relativo. Hay veces que incluso hay decisiones preventivas y luego se libera la persona. En este caso yo no tengo la prueba. Tengo una denuncia, ¿no? No hay videos, es solamente testimonios. No hay ninguna... Hay que recabar todo eso. Como la vida civil, ¿no? Salvo que hay una cosa que usted está viendo, tiene que haber una... ¿Hay un plazo para la investigación? Pero voy al concepto, que para mí es lo importante también. En materia de institutos de formación militar, del día que asumimos, hay una consigno, una orden que yo expresamente le dé a los comandantes. Tolerancia cero a los abusos de cualquier tipo. ¿Por qué? Por razones que, por más que sean novia, valen repetirlas. La formación militar implica formación no solo académica, sino también, o está dentro del académico, también en algunas áreas que los civiles no tenemos. Los códigos disciplinarios, disciplinarios, porque la disciplina militar, usted está portando un arma, no porta una computadora ni una lapicera, porta un arma, y esa arma es un elemento letal. Entonces, el reglamento disciplinario por un militar es muy estricto, porque la Constitución impone reglas muy estrictas para las Fuerzas Armadas. Entonces, eso que no tenemos los civiles en los institutos militares, también se forma. Ahora, disciplina no tiene nada que ver con abuso. Justamente eso le quería comentar. La formación está impregnada en valores, está impregnada en liderazgos, en la racionalidad, en la ejemplaridad. Que eso, en el ámbito militar, también va atado, obviamente, con la disciplina, con las normas muy estrictas. Pero el abuso no tiene nada que ver. Pero eso hace que la línea sea muy delgada, y históricamente... Mi historia es tres años. Ha hecho, no quiere decir que deba ser. Exactamente. Mi historia, como responsable del Ministerio de Defensa Nacional, tiene tres años. Y en esta área específica, hemos tomado decisiones muy firmes. Pero esa es mi pregunta. Y aparte... ¿Se han revisado prácticas? Obvio. No solo se han revisado, Verónica. No solo se han revisado, sino que los comandantes de las tres fuerzas, si yo lo quiero destacar, dieron órdenes muy precisas en este sentido. Es más, si ustedes revisan los discursos, por ejemplo, me acuerdo uno, el año pasado, al cierre de los cursos de la escuela militar, el director del servicio de enseñanza del ejército, del comandante, y el director de la escuela en su discurso, dieron señales clarísimas, a nombre propio, que no se iba a permitir abuso de ningún tipo. En otras épocas sucedía. Me consta. Yo vivo acá en Uruguay como ustedes. Lo existen en otros ámbitos, pero yo soy responsable de esto. En otros ámbitos civiles lo digo, ¿no? No, esto no es una novedad. Desgraciadamente, estas cosas suceden. Yo tengo que hacerme cargo de las que yo soy responsable. Y le quiero preguntar más filosóficamente. ¿Qué pasa que en los ámbitos militares, donde se habla de disciplina, de cadena de mando, etcétera, dos por tres tenemos que investigar casos de situaciones dudosas? No creo que sea, Lore. O, por ejemplo, denuncias de tratos denigrantes. ¿Qué pasa? Hay un modelo ahí que cuesta romper. Una cosa es lo que se dispone de la autoridad y otra cosa muy distinta, usted lo sabrá, es cambiar la cultura de un organismo. A ver, yo no comparto tu afirmación, porque eso es una generalización que no está atada a la realidad. Yo no que estoy todos los días en esto y que tengo la sensibilidad que les acabo de mostrar, no estoy todos los días, ni todas las semanas, ni todos los meses tratando estos casos. Si los estuviera todos los meses... Hace un tiempo murió un cadete en una piscina. ¿Cuándo fue? No, ya hace años. Y usted me dice qué pasa. No, yo le he hablado de la cultura de la organización. Hace años también. No empiezo con usted, obviamente. No, pero es como si yo dijera... Y justamente apelo a su condición de civil. Lorena, es como si yo dijera, mire, hubo un periodista hace dos años que hizo un acto robó en un lugar. ¿Qué pasa? Que los periodistas son todos medios ladrones. Dice que son casos aislados. No responden a la cultura. Si yo dijera eso, tú no me corregirías, me dijeras, pero no todos los periodistas somos iguales. Tú me dirías eso, cantado. Entonces, ¿por qué vale que tú me lo digas en el caso de los periodistas si no vale para las Fuerzas Armadas? En la Fuerza Armada no es así como decís tú. En la Fuerza Armada, los casos que existieron son casos puntuales que uno no puede decir que no vuelvan a asociar en el futuro, como nadie puede afirmar que un periodista no comete un delito mañana o pasado mañana o el año que viene. Pero hacemos todo lo posible para que estas cosas vayan apegadas a lo que la Generalidad dice que es. Y la Generalidad dice que tenemos excelentes institutos de formación militar donde se imparten valores, donde se imparten conocimientos académicos muchas veces muy superiores a los que hay en muchos ámbitos de la enseñanza privada en el Uruguay. Pero es cuento que lo estoy diciendo y lo estoy diciendo en virtud de evaluaciones que se hacen. ¿Por qué si no? Porque si no tendríamos que decir que todas las familias no entienden. ¿Por qué las postulaciones en los institutos de formación militar, digo, liceos militares, tanto en Montevideo como en Tacuarembó, duplican y a veces triplican los cupos existentes? ¿Porque se imparte más la enseñanza? No. Porque las familias dicen yo quiero tener la oportunidad de que mi hijo o mi hijo vaya al liceo de Tacuarembó o vaya al liceo de Montevideo porque hay excelente formación. Que existen casos que existieron, obvio, y que fuimos muy estrictos también. Me acuerdo de un caso el año pasado, denuncia penal, aparte de todas las partes militares, de todos los reglamentos militares, pero está kilómetros luz de que eso sea una generalidad. Por suerte y por orgullo seguramente para ustedes y para mí también. Bien. Pasamos a otros temas. Usted, estuvimos en ronda de prensa hace horas nada más, le preguntamos por la propuesta de su guía de que efectivos se sumen a seguridad interna. Usted ya manifestó una posición contraria que por lo menos no hay un marco jurídico en su opinión. Si se cambiara el marco jurídico, ¿habría disposición, por ejemplo, de efectivos del ejército de participar en tareas de seguridad? La Constitución es muy clara en la división de jurisdicción. Seguridad interna, policía, soberanía, mar, tierra, aire, fuerzas armadas y la ley después nos otorgó 20 kilómetros en una jurisdicción que hay tareas que son eventualmente tareas de seguridad interior, eventualmente nos saques, que son de seguridad interior. En materia de vigiato o gran contrabando o narcotráfico, lo que usted le quiera poner en frontera. Esa es la jurisdicción actual. Hay alguna circunstancia que la ley marco de defensa en sus artículos, jugando en memoria, 18 y 20 o 19 y 20, establece que en algún caso muy particular por orden del ministro, pero que es una orden del Poder Ejecutivo, las fuerzas armadas pueden actuar en alguna circunstancia puntual. pero cuando son circunstancias generales lo que vengo diciendo, punto uno. Punto dos, la lucha contra el narcotráfico la viene llevando adelante el Ministerio del Interior y la Policía Nacional y la viene llevando muy bien, los números lo dicen, récord en incautación de drogas, de sierra de bocas de pasta base, en fin. Entonces, la policía tiene los servicios, porque esto no es salga a la calle y pare gente, la guerra contra la lucha contra el narcotráfico y contra el crimen organizado básicamente se hace con inteligencia. Usted no sale al boleo con una red a agarrar a narcotraficantes. Claro, es verdad. Recibe informaciones... Pero tenemos el aumento de los homicidios que las autoridades lo vinculan con el narcotráfico. Cierro la pregunta entero y después le acepto esa pregunta también, pero déjeme terminar los conceptos. No, porque nos quedan pocos minutos. Hay dos posibilidades, usted me deja contestar o no pregunta, porque si no, siempre consume tiempo. Siempre puede contestar. Entonces, contesto como venía contestando. Está liderando la policía y el Ministerio del Interior con muy buenos resultados y le decía la lucha contra el narcotráfico no es parar un efectivo en una esquina. Se hace en virtud de la información y de la inteligencia. ¿Cómo se logran los golpes contra el narcotráfico? Porque usted tiene información y las fuerzas armadas no hacen inteligencia operativa. Es ilegal. Absolutamente ilegal. Entonces, usted no podría hacer una lucha contra el narcotráfico parar en una esquina. Tiene que estar servicios de inteligencia. Los servicios de inteligencia son policiales. Así que, no quiero decir, mire, que la persona que lo planteó es el diputado Subía y es una persona de enorme conocimiento en esta materia porque fue fiscal, penal, una larga trayectoria. Así que, yo lo tomo con la seriedad y con el respeto que corresponde a una persona que tiene no solo el conocimiento académico y profesional, sino la representatividad política es un diputado. Si lo hiciera un diputado a otro partido, también lo tomo con el mismo respeto, pero le doy mi opinión. Paso a su segunda pregunta. Me dice, el tema de los homicidios. Vamos a lo que importa primero, que es cómo es la curva de criminalidad. Y la curva de criminalidad desde el 2020 a la fecha es así, para abajo. El número total de delitos bajó. El único delito que aumentó del 2019 a la fecha y la verdad que nos preocupa es el de violencia doméstica, 3%, 3 y pico por ciento. Pero aumentaron los homicidios también. No señora, si usted me escucha cuando pregunta, escucha la respuesta. Yo dije, del 2019 hasta ahora todos los delitos bajaron, incluidos homicidios. Revise las cifras, incluidos homicidios. Que en esa curva, usted sabe que las curvas se logran después de diferentes resultados. Bueno, en esa curva que hay variabilidades, sí. ¿Por qué esta la baja? Porque en un momento bajaron mucho, en otro momento subieron, pero en tres años de gestión el resultado es la baja. Le doy un dato, rapiñas. ¿Usted se acuerda del compromiso de rapiñas a bajar 30% de las rapiñas? ¿Sucedió eso? Nunca. Llevamos tres años la reducción de las rapiñas del 24%. Sin haber dicho que vamos a bajar 30%, no lo dijo el ministro Larrañaga y no lo dijo el ministro Heber, pero lo hicieron. 24%. Entonces, ¿que estamos conformes? No. También se lo digo, no me lo preguntó y se lo digo, porque sería un irresponsable y aparte pues sería, no sería, sería un necio si dijera eso. No estamos conformes. Pero tampoco me subo al relato de las redes, porque los números son los números y los números no los hace ni Lorena Bomio, ni Chevalier, ni García. Los números hace el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Interior que son los mismos que hacían los números en los periodos anteriores. Y que se basan sobre todo en denuncias. Y siempre se bajaron en denuncias. No ha cambiado nada. Le pidieron para participar del nuevo programa del Ministerio del Interior al Ministerio de Defensa de este plan nuevo de que ex-reclusos participen, por ejemplo, de programas de reinserción social. Lorena, voy un segundo antes porque usted dejó dicho una cosa, me dijo, se basan en denuncias. Siempre se basaron en denuncias. Se basaron en los gobiernos de Frente Amplio y se basan en los gobiernos de la coalición. Nunca cambió el parámetro. Y no los homicidios. Claramente. Es obvio. ¿Cómo son las comparaciones? Las comparaciones siempre son válidas cuando lo que se compara es equivalente. En la escuela no se enseñaba. Usted no compare vaso con naranja. No se suman. Bueno, se comparan denuncias de antes con denuncias de ahora. En el caso del sumicio, como es obvio, es diferente. Tenemos minutos nada más y nos tenemos que despedir. No quiero que se vaya sin hablar de la colaboración que va a haber con el Mides para el tema alimentación. Llevamos, les ajusto un dato porque el otro día Lorena estaba en la conferencia de prensa después me corregieron y me dijeron Javier diste un dato equivocado así que aprovecho que está Lorena que estaba en la rueda de prensa para corregirlo. Ustedes saben que nosotros las Fuerzas Armadas cooperan con el Ministerio de Desarrollo Social en el traslado de alimentos para las ollas a partir de que todo aquel tema de la coordinadora de ollas popular, etcétera, empezamos hace dos o tres meses atrás. Yo dije el otro día que habíamos trasladado 92 toneladas y me dijeron no, no, eso fue el mes de diciembre solo. Hemos trasladado 240 toneladas de alimento. Este mes y siempre fue en ese entorno 80, 90 toneladas. Yo di un mes pensando que era todo y me corrigieron. Así que llevamos trasladado a ollas, merendero, etcétera, 230, 240 toneladas. Punto uno. Y punto dos, aprovecho para decirlo y ya llego ahí, la baja de los platos de comida elaborados. El año pasado a pedido de todas las intendencias de todos los partidos políticos, de los ECOED, de todas las intendencias y del Mides, elaboramos, se nos pidió la tercera parte de lo que se nos había pedido en el año 2022. En el 2022 habíamos confeccionado 600 y pico mil de platos de comida, el año pasado 200 y pico mil platos de comida. Un dato muy fuerte. ¿A qué contribuyen? Bueno, habría que preguntarle a los intendentes de todos los partidos porque estos saltos, canelones, arrochas, hasta Guarembos, 33, Rivera, lo que quiera. Nosotros nos piden 10 es 10, nos piden 12 y es 2. Pero se ve que el requerimiento, yo no quiero entrar en el elemento, el requerimiento de platos de comida fue sensiblemente menor. Con respecto a tu pregunta, vamos a apoyar el nuevo plan que estableció el ministro Lema, él lo va a anunciar, pero le puedo adelantar que el Ministerio de Defensa Nacional va a participar, se nos solicitó y la respuesta es sí, apoyando como hemos apoyado las políticas sociales del gobierno. García, ¿qué pasó que Alemania no acepta a Marco Saraley como agregado nacional? ¿Eh? Vio que había tiempo. Siempre. Y bueno, no me están respondiendo, pero tenía que hacerle la pregunta. Yo respondo. Hicimos una propuesta, una propuesta que el gobierno respalde, comparte, queremos que es el profesional más adecuado para llevar adelante esa misión, el perfil adecuado. Alemania observó la designación. Nosotros no compartimos la decisión, pero somos respetuosos de la posición del país anfitrión. Si el que recibe es Alemania. Según indica la diaria es porque puso como ejemplo al Arcebo, que no se le acepta. Él participó en un tribunal de honor en el año 2018. La integración en un tribunal de honor es casi una acción de juez. Si usted, yo no comparto lo que dijo, pero si en la justicia un juez, por lo que opina, usted lo sanciona, se terminó, nadie actúa con libertad. Yo no lo comparto, pero actuó. Tanto es así esto fue en el año 2018 y el capitán Saralegui tuvo ascensos en los gobiernos anteriores, se le otorgaron responsabilidades muy grandes. La mayor fuerza de fuego de la Armada Nacional en Tierra, el comando de infantería marina, fue designado en el gobierno anterior por el gobierno anterior. ¿Se equivoca Alemania entonces? No, no, bueno, nosotros no lo compartimos, ya lo dije. Nosotros no lo compartimos, pero somos respetuosos. Es el país que recibe, es como si usted le dijera en su casa, mire, Verónica, la verdad que no, no quiero que tú vengas. ¿Qué hace Verónica? Gracias, muchas gracias por habernos. muy feliz año. Igualmente. Cerramos por aquí la charla con el Ministro de Defensa Nacional, ya son las 9 de la mañana, 16 minutos.